Hola, hola chicos y señores de Canal Caleidos. Soy Victoria Paz y el día de hoy me encuentro directamente desde el espacio Ernesto Belloni porque daremos inicio a la obra Arriba a las plumas en homenaje a Francis Francois. Y nosotros como Canal Caleidos estamos encargados de la alfombra roja. Así que a continuación veamos quienes son las invitadas y los invitados a este magnífico evento. Muy contenta de estar en esta oportunidad disfrutando de este trabajo maravilloso en que hemos querido homenajear a Francis Francois, la reina madre. Él fue como un hermano para mí, vivimos muchas cosas juntos y yo me inicié como transformista con él en el Quasar. Yo estoy encargado de la estética de la obra, la escenografía, diseño de vestuario y ese tipo de cosas. Y no podía faltar el gran diseñador nacional Ricardo Yarzún. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Victoria? Muy bien y con altas expectativas. De esta noche. Tú eras amigo personal de Francis Francois, ¿tú lo conociste en persona? Mira, yo lo conocí pero muchos años desde que eras flaco. Eras flaquito cuando yo lo conocí. Todavía ni siquiera hablaba con micrófono, él solamente doblaba temas y hacía transformismo clásico. Oye Gonzalo, cuéntame, ¿cómo estáis para la noche en primer lugar? Más que nervioso estoy expectante. Quiero que la gente vea el trabajo, quiero que la gente sienta lo bonito que es el trabajo, que se ha construido desde el amor, que se ha construido desde la humildad, desde el no tener nada, desde el hacer una obra solamente con tus amigos y las voluntades de la gente. Y hoy verla en un teatro con una escenografía maravillosa, con vestuarios hechos a mano maravillosos, en un espacio que de verdad es muy bonito y es muy digno de la obra. Espero lo mejor, espero que la gente lo disfrute, que la gente lo pase bien y que logre este viaje en el tiempo que les estamos proponiendo. Estamos todos expectantes entonces a la obra. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas? Mira, mis expectativas son éxito, mucho glamour, plumas, emociones, todas las emociones van a ocurrir hoy día, estoy segura de eso y la presencia totalmente de él, de Francis François va a estar ahí. Cuéntame, ¿qué anécdota o qué frase tú recuerdas más de Francis François? Rosas, tomaste el té, no vos niñas, muchas, muchas, muchas. Eran bien características esas frases. Y ahora estoy con Wilson, uno de los hermanos de Francis François, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? Glamour, acordarme de mi hermano, eso es todo. Oye, ¿qué te parece que se haya creado esta iniciativa de una compañía y hayan querido formar esta obra en honor a Francis François? Mira, lo que pienso es que lo recuerden siempre, porque se lo merece mucho, es un precursor de las plumas, ha luchado mucho por todos los transformistas de Chile y estoy muy orgulloso de él. Oye, cuéntame, ¿qué te parece todo este proyecto que ha tenido que dirigir Gonzalo? Excelente, como madre, orgullosísima de los logros de mi hijo, feliz, emocionada de venir a ver todo lo que él ha preparado. Y todo este homenaje a Francis François, que es la que se lo merece. Y no podían faltar ellos, las gancitas, ¿cómo están chiquillos? Y muy contentos de estar en el estreno de la obra, por supuesto. Sí, hermoso. Yo creo que la François, bueno, es la madre de muchas, es una gran transformista, la pionera en el arte del transformismo que tenemos acá en Chile. Trabajó como actor también en producciones, en cine, entonces es grande el legado que tiene la François con las generaciones nuevas, ¿cachai? Con nosotros, de cierta forma a todos nos marcó un poco como en el mundo cola, ¿cachai? Yo me acuerdo que iba al búnker y veía a esta gran diva y yo decía, weón, así como la vida de esta mujer debe ser así como fastuosa, como llena de lujo y toda la cuestión. Después te da cuenta de otras cosas, ¿cachai? Claro, después no se da cuenta que vive en Bellart y que te palabrea del segundo piso. ¿Sabes qué? Mientras estaba hablando Miganza, estaba pensando que este podría ser como el primer gran paso al reconocimiento de la carrera de la François, ¿cachai? Porque efectivamente estuvo en cine, estuvo en videoclip, estuvo en horas de teatro, estuvo en La Carlina, estuvo viajando por Chile. Entonces, de verdad, es muy importante y me parece que está bueno que se empiece a conocer para que se mantenga viva por siempre. Con ustedes, la única, la inigualable, François, François. Y ahora me encuentro con el amigo y la madre de nuestro actor también de la obra, Luis. ¿Cómo estáis, Cecilia? Gracias a la expectativa, nerviosa por todo lo que va a pasar. Y me encuentro con... Felipe. El Felipe, que es el amigo. Cuéntame, ¿qué te parece que tu amigo está siendo parte de este gran, para mí, un reconocimiento de Francis François? Oye, súper bien, yo lo viví todo el momento con el Luz, desde el día uno que decidió postular a este proyecto. Y no, súper bien, súper bien, todo bien, así como desde que partió como un juego cuando estábamos conversando y viendo el anuncio por Facebook que de verdad necesitaban actores. Entonces fue emocionante y ahora estamos llegando ya al final del proceso que ya es concretar la obra en sí. ¿Qué te parece que se haya creado este homenaje a tu hermano? Mira, me siento dichoso por lo que logró mi hermano. Una leyenda. Ser la reina madre del transformismo en Chile. Madre, reina del transformismo en Chile. No hay otro nombre. Así, Francis François. Oye, y ahí también está la sobrina de Francis François, Javierita, ¿cómo estás? Yo súper feliz, también contenta. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que más recordáis de tu tío? Que a él yo le pude contar todo, siempre. Si no saben quién es, es Darcy la Divina, ¿cómo estás? Bien, aquí expectante a lo que va a pasar esta noche en Arriba Las Plumas, así que esperando que abran las puertas ya. Oye, Darcy, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche que es el lanzamiento de la obra? Bueno, yo creo que todos esperamos lo mismo, que sea un éxito rotundo. Sabemos que ya la sala está llenísima, se vendió todo, se agotaron las entradas, que hubo gente afuera. Así que creo que eso habla muy bien de lo que van a presentar hoy día quien está doblando a François, que es Heder Kunz. Yo la verdad que estaba esperándolo hace rato ya, este homenaje. Así es que a disfrutar y que la gente disfrute de ella, la que no la conoció, que la conozca. Y nosotros, las que fuimos compañeras de Camarín con ella, venimos a hacer un lindo recuerdo y acordarnos de todo lo de ella y todo lo que ella hizo por el mundo gay. Oye, Boloco, cuéntame, ¿qué te parece este nuevo proyecto que es un homenaje a Francis François? Soy súper detenido, creo que la vamos a pasar bien. Es una experiencia detenidísima. No, me parece bacán porque así se muestra todo lo que, la gente que no conoció a la François va a tener la posibilidad de conocer un poquito más allá de ella y personificado por la Ger que unas secas. Así que yo creo que va a estar bastante buena, tengo varias expectativas, muchas expectativas positivas de esta obra de teatro. Yo personalmente no era amiga de la François ni nada, yo la veía como de bajito del público. ¿Cómo público? No público, pero siempre la vida buena como animando, no sé, tantas frases de ella, pero me parece que es una exponente súper importante y, bueno, no sale conocimiento. Poder lograrlo, lograr hacer algo más, pero sin hacer daño a la gente, sin hacer daño a nadie. Una de las hermanas de nuestro actor es Luis. Sí, está interpretando ahora a la Rosalba, así que esperando que todo salga perfecto. Harto trabajo han tenido los chiquillos, así que una muy buena iniciativa y con todo el power para que todo salga muy bello y bien. Oye, ¿qué te pareció también que tu hermano y junto con todos sus compañeros tuvieran la iniciativa de querer armar este proyecto? No, me parece muy bueno, una muy buena propuesta que están dando ahora el teatro acá en Chile, por eso estamos todos muy expectantes a lo que se viene hoy día. Oye, Fernando, tú eres un amante del teatro, también un rostro reconocidísimo dentro de nuestro ambiente. ¿Qué te parece todo este proyecto que se creó para François? Pucha, yo tuve el privilegio de trabajar con Mauricio Centeno, Francis François, durante 12 años. Es alguien que conocí mucho en la época de Bunker, así que nada, genera muchas cosas. Es como emoción, es como me parece que un transformista de su talla, con la historia que tuvo él en este país, en momentos difíciles, cuando vestirse era ir a parar en cana y todas esas cosas. Me parece que este homenaje a él es nada, solo reconocimiento a una carrera tan impecable como la que él hizo, ¿no? A Mauricio, la François es un tremendo, tremendo personaje, tenía historias para contar y repartir. La historia de él pasó por muchas generaciones, antes de ser transformista lo vimos él actuando, y como que fue un poco de inspiración para muchos. Una persona valiente, divertida y con un ángel y un aura muy especial siempre. Y ahora me encuentro con ella, que anda de él, Juliet Moretti, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar esta noche acá, en ese brand premier, excelente, así que a pasar los regios ando con dos grandes amigas, así que una noche diferente. Quise venir así como Christian para apreciar bien, estar tranquilo. Estar cómodo. Cómodo y apreciar lo que es el arte, es decir, el homenaje que le haces a la François, aprovecharlo al 100. Oye, cuéntame, ¿qué te parece que ahora ya esto se ha llevado a otro nivel? Porque todos reconocemos a Francis François, pero siento que esto ya es llevarlo a otro nivel. Cuéntame, ¿qué te parece que se haya creado esta obra? Muy bien, se da a reconocer que fue y ha sido y es una de las grandes en el transformismo, y que más que ella, un personaje que fue reconocido como nacionalmente, internacional también, por las redes, que también tú te das cuenta que están todos como conmocionados, están todos como súper con esto, con este estreno y esta gran obra. Sí, hemos apreciado también a varias gente que viene a la obra, familiares de los chicos, las mismas transformistas, hemos venido a ver la obra, hay una gran convocatoria porque se viene bastante buena, Juliet. Oye, cuéntame, y ya para finalizar, ¿qué es lo que más recordáis de la François? Ah, y todo, toda su locura, su maquillarse temprano, estar lista a las nueve y el show era a las dos, y toda su gran dinámica que tenía para hacer los shows, es decir, a ella se le ocurrían todo a última hora, y en el escenario, y si ella quería cambiaba y cambiaba, y si no quería no salía el show no salía, y si quería tú no salía y no salía, y era como bien remarcada en ese sentido, así que, bueno. Oye, Julio, entonces, ya estamos a punto de comenzar la obra, así que te invito a que pases al salón y disfrutes de este lindo proyecto. Un besito para ti, y un besito para el canal, chiqui, un gusto de verlo esta noche, que lo estés muy bien. Igual, Julio, muchas gracias. Marricones asquerosos que tratan de ser mujer, y lo único que hacen es oler a tanco y maquillaje barato, a esos hay que matarlo, no me gusta mucho matarlo, ¿sabes por qué? ¡Porque chillan como puercas las maracas! ¡Francis François! ¡Es mi nombre! ¡Soy una de las más antiguas! ¡Y voy a ser leyenda! ¡Arriba las plumas! La protagonista, Heather Kunz. Heather, ¿cómo lo pasaste? Bueno, la verdad es que lo pasé estupendo con todo el público, weona, pero estaba lloviendo un poco atrás de las bambalinas, pero tú sabes qué, arriba las plumas, weona. Muy bien, muy bien. Saliéndome del personaje un poco, no me va a ser posible, por culpa tuya, Christian, weona. Por culpa tuya. Pero estamos encantados de que todo haya salido una maravilla y que hayamos podido recrear a la señora y la magia del espectáculo. Porque todas viviremos por siempre. ¡Arriba las plumas! Oye, Heather, en primer lugar te quiero felicitar por tu producción, por tu caracterización, que realmente yo quedé sorprendida. Eres un talento enorme y cuéntame, ¿qué te pareció toda esta experiencia en el escenario? Porque la obra es bastante extensa, tiene bastantes cambios de vestuario. ¿Cómo viviste tú esta noche? Bueno, la verdad, salirme del personaje cuesta. Un poquito. Es intenso, ya lo había vivido en televisión y en otras cosas más, pero no deja de ser. Es un tremendo desafío poder lograr esto y todos los cambios que nadie tiene idea lo que cuesta. Se cae una del escenario, se vuelve a tropezar en la peluca, se pierde, se perdió el cepillo. ¿Tú sabes lo que eso significa? La verdad que yo disfruté cada momento desde el inicio, estuve participando codo a codo con los chicos, aprendí muchas cosas nuevas, esto es nuevo para mí, y creo haber agarrado un poquito de lo que ellos me enseñaron. Yo estoy feliz, hicimos revivir a mi hermano acá, y estamos felices, está toda mi familia, están amigos muy cercanos. Sobrinas también a ellas, están todos. Está mi hija Josefa que anda por ahí, que me gustaría invitarla acá. ¡Ay, se cayó la mamá! Oye, la Josefa también te luciste, te luciste. ¿Qué te pareció ser parte de esto? Bueno, primero estaba muy feliz cuando me dijeron que iba a ser integrante de la obra. Sí, no, eso, muy contenta, estaba muy nerviosa antes de salir. Oye, pero te ves guapísima también, y te luciste. Además, yo tengo que confesar, ya sacó el talento del tío, porque es muy, para ser una niña tan precoz, es muy profesional, muy talentosa, y es la que me saca lágrimas con su aparición casi al final del monólogo, así que, bien por ti, te felicito corazón. Ay, vengan, chiquitín. Pero no hay que llorar. ¡Arriba la pluma! Oye, todo el éxito del mundo en estas funciones que se vienen, y todos los días miércoles, durante el mes de octubre, pueden venir a ver este gran proyecto, este gran homenaje a Francis Francois, llamado... ¡Arriba la pluma! ¡Fueola! Bueno chicos, y de esta manera estamos finalizando esta alfombra roja. Muchísimas gracias a todos los asistentes que hicieron de esta obra un rotundo éxito, y no olviden que primero lo vieron por Canal Caleidos. Y desde la alfombra roja, del espacio Ernesto Belloni, me despido yo. Mi nombre, Victoria Paz. ¡Chao, chao!